Bueno, y programas como los huertos escolares y el de alimentación que facilita el gobierno han tenido un impacto social favorable, por lo que piden la continuidad de estos beneficios para los estudiantes. El programa del huerto escolar al aprendizaje que implementa el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha permitido la promoción, educación y orientación para la conservación del medio ambiente. Esto se enmarca dentro del programa de alimentación y salud escolar que beneficia a miles de estudiantes del sistema educativo público. Como Departamento de Seguridad Alimentaria y como Ministerio de Educación tenemos una estrategia de implementar huertos escolares a nivel nacional con un enfoque de conciencia ambiental, pero también generando esas habilidades productivas y ciudadanas en los jóvenes. Dentro del huerto se desarrolla en cuatro componentes, el componente de producción y medio ambiente que va enfocado a desarrollar esas habilidades de cómo sembrar una semillita, desarrollarla, pero haciendo uso de productos amigables con el medio ambiente, no usamos químicos. El componente de educación es hacer uso del huerto como un recurso pedagógico donde el maestro pueda desarrollar las diferentes asignaturas. Para eso nosotros hemos desarrollado unas herramientas que se llaman campos de aprendizaje, que consiste en vincular las diferentes asignaturas del plan de estudio para el desarrollo de las materias. Y el otro componente que es el de nutrición, pues ese trae implícito generar habilidades para la seguridad alimentaria y nutricional, pero también hacer conciencia en el consumo de alimentos sanos y fortalecer el refrigerio escolar del programa de alimentación y salud escolar del Ministerio. La comunidad educativa ha desarrollado habilidades y conciencia sobre el reciclaje y cuido ambiental, con apoyo de diferentes organizaciones ambientales que proveen semillas nativas. El centro educativo llega al banco de semillas y dice que solicita un gramo de semilla de, un ejemplo, de semilla de chipilín. Esa semilla de chipilín que nosotros proporcionamos es criolla, no es tratada, no es una semilla híbrida, es criolla, porque lo que se pretende es rescatarla. Entonces, si nosotros le damos un gramo a esta escuela, ellos nos tienen que devolver dos gramos, ellos adquieren un compromiso. Y no solamente tenemos la reproducción de semillas, sino que también de diversas plantas, como lo que son cebollines, romero y todo lo que son hierbas aromáticas. Dado el impacto social que tiene este programa, piden la continuidad del mismo. Estamos presentes a nivel nacional en los 14 departamentos y se tienen 1.955 huertos escolares con fondos del MINED y 200 con fondos de cooperación externa, alcaldías, ONGs. Trabajamos mucho el tema de gestión porque es algo importante para poder avanzar. Se hace el llamado a que estos programas continúen, porque tenemos muchos centros escolares. Como son occidental, dentro de este programa tenemos 374 centros educativos, los cuales, que si estos programas se cierran, estas escuelas quedan sin huertos escolares, sin granjas y sin seguimiento de bancos de semillas. Y lo que se pretende es que esto tenga un impacto en los estudiantes, para que nuestro medio ambiente no se deteriore, sino que el estudiante adquiera conciencia ecológica. Estos programas han recibido orientación para la implementación de los insumos agrícolas que permiten el cultivo orgánico con semillas nativas de productos como tomate, pepino, ejotes y plantas aromáticas por medio de sistemas amigables con el medio ambiente.